Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, por fin luego de casi un año recibiendo amorosos comentarios diciéndome Maldito ignorante, el verdadero final de Batman Beyond está en la Liga de la Justicia Llegamos al último video de Batman Beyond, donde veremos los mejores capítulos de su última temporada Incluyendo una predicción de Among Us, con la Liga de la Justicia incluida y por su pollo, su verdadero final Así que, sin más dilación, ¡comencemos! En su primer episodio, descubrimos que el Boomer Bruce aún tiene su corazoncito dentro de esa coraza de amargura Cuando su fiel mascota, Doberman, se pierde intentando atrapar a un malhechor Quien por el poder del guion, era el mismísimo maleante que lo había capturado cuando era cachorrito Entrenado y forzado a pelear en peleas de perritos ¡Chemimare! Pero guarde las lágrimas, porque aún hay más Chemimare Ya que durante todo el capítulo, Bruce sufre al ver la comida y huesitos de su perro Recordándolo Su primer encuentro en los callejones, cuando se volvieron amiguis Les juro que tiene pena, aunque su estoica cara de póker no lo demuestre Lamentablemente por el cochino destino, nuestro fiel Khan vuelve a caer presa de los combates perrunos Pero ahora con un giro futurista, con perros mutantes, para suerte de nuestros corazones Terry y perrito salvan el día Devolviéndole el Khan a Bruce, quien lo recibe con un tierno abracito Esbozando en su cara sin colágeno, su primera sonrisa de toda la serie Ay nuestro amargado Bruce Chemimare, mejor pasemos al siguiente capítulo En su capítulo número 3, Intocable La relación de Terry con su novia va a cuesta abajo, aunque en realidad siempre ha ido a cuesta abajo Porque Terry nunca tiene tiempo para ella, y las veces que podría estar con ella, prefiere coquetear con otras como con la hija de los Carioca Terry funado, pero eso no lo detendría para intentar cambiarla otra vez Cuando luego de enfrentarse a un villano con un traje impenetrable, decide investigar como buen detective el origen de su confección Esto lo lleva al centro de gente burbuja, quienes tienen un sistema inmune tan débil que cualquier microorganismo del mundo real Podría mandarlos al patio de los callados Por lo cual usan este cinturón, un dispositivo sospechosamente similar al del villano de la semana El cual es capaz de repelerlo todo, para mantenerlos a salvo del mundo exterior con su campo de fuerza El doc hace una didáctica explicación de esto, usando a una de las pacientes del lugar como ejemplo Con la cual nuestro amigo Terry se pone coqueto, cuando esta le entrega su... una flor Terry aprovecha de preguntar como es su vida en la burbuja, y ella le dice que no puede sentir ni oler nada Y ha pasado toda su vida en el laboratorio Nuestro hero utilizará esta oportunidad para profundizar su amistad con ella, y descubrir como desactivar ese traje Mientras, la hace feliz saliendo a pasear al mundo exterior con ella por primera vez Ahora viene una escena donde descubrimos por qué Bruce sigue siendo la cabeza del equipo Cuando a Terry se le ocurre el mejor tema de conversación posible para hablar con tu novia Como ha quedado encantado con las virtudes de otra mujer que acaba de conocer Y cuando pensábamos que no podía arruinarlo más, se manda una frase para el bronce Justo en ese momento, Irene, la chica burbuja, lo llama por teléfono Volvieron las telenovelas al canal Traigan sus galletitas y el tecito Pero nada de esto le impedirá a Terry seguir con su investigación durante sus noocitas En la playa de día y de noche, sospechable En castigo, el villano vuelve a derrotar a Batman, ya que aún no tiene idea cómo derrotarlo Por estar más preocupado de ponerle los cuernos a su novisita que obtener información Esa misma noche, gracias a nuestra intrépida chica 2020, se revela que la identidad del villano Es uno de los doctores del laboratorio ¿Quién lo diría? Pero a nadie le interesa esto Todos queremos saber cómo acaba la novela Así que nos saltamos la parte del enfrentamiento Ah, final, ya que bonito le gana, que lo diría, bla 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 Terry intenta hacer lo correcto y decide decirle que tiene novia Pero antes de terminar la frase, Irene le dice que está muy contenta Ya que le permitirán salir de su cuarentín eterna Para por fin poder invitar a su novio a salir Por lo cual es friendzoneado nuestro amigo Terry Indirectamente, al instante Totalmente merecidísimo En el quinto episodio, el ilusionado Terry junta todas sus moneditas para invitar a Bruce En su cumpleaños a ver una obra donde homenajeaban a su alter ego Don Batman, por todo el amor que le tiene a la hora Su padre adoptivo ¿Y qué hace el hijo de su muy batimadre? Se va porque no le gustó la obra Oh, pero qué feo Hasta el glitch no se atrevió a tanto Bueno, tal vez la razón de su amargura sea su edad Ya que en la siguiente escena se encuentra recordando a todas sus amadas En la soledad y oscuridad Ah, no quiero ver lo que sí Pues por suerte para nuestra sanidad mental De la nada aparece Thalia Russell Gould ¿Cómo entró? No sé ¿Cómo se ve tan joven? Eso sí sé Gracias al pozo de inmortalidad de su papi El pozo de Lázaro De hecho siempre me pregunté por qué Bruce nunca usó el pozo Si quería seguir siendo Batman Pues aquí está la respuesta en este episodio Ya que su amada le ofrece la juventud eterna del pocillo Si la acompaña a su guarida Cabe recalcar que aquí Thalia es una chica buena Y se dedica a obras de caridad Benéficas Por lo que le ofrece a Bruce ser parte de su desinteresada ONG Devolviéndole su juventud a cambio Nuestro testarudo viejito no quiere aceptar Hasta que al día siguiente Su decrépito cuerpo no le permite salvar una inocente del mal Sospechosamente coincidente Por lo que decide que es hora de volver a obtener su juventud Por lo que acepta la invitación de Thalia Devolviéndole su cuarentona juventud Agilidad y fortaleza Pero durante su entrenamiento le da una epifanía Y siente que todo esto es una trampa O quien lo diría Por lo que deciden salir Pero no se lo permitirían Es así como descubren la perturbadrosa verdad En realidad era solo el cuerpo de Thalia En su interior habitaba el alma de Russell Gould Quien utilizó a su hija como sacrificio para seguir con su plan El chasquidos estaría orgulloso Espero que no haya pasado nada entre ellos la noche que pasaron juntos Así que el incidente anterior Había sido todo plan de él Para que Bruce viniera a su isla Inteligente Además Russell Gould hizo esto Ya que su cuerpo no podía resistir más rejuvenecimientos del pozo Creo que el cuerpo humano solo resiste 46 resurrecciones Así que usando la tecnología vista en la primera temporada y primer video de este canal De Batman Mejón Hizo CTRL-C, CTRL-V y pegó sus recuerdos en su hija Sin embargo este cuerpo solo sería de transición Ya que su verdadero plan es quedarse con el rejuvenecido Bruce Y volver a Ciudad Gótica Como el hijo perdido de Talia y Bruce Para reclamar sus millones como su legítimo heredero Y así fundar su nuevo imperio Hey, será un plan rebuscado Pero es un buen plan al fin y al cabo Lástima que no resulta Y termina destruyendo todo Enterrando a Raz para siempre junto con su pozo Permitiéndole descansar a Talia de una vez por todas Así es como la breve juventud de Bruce termina Con la destrucción del pozo de Lázaro Después de tres temporadas Por fin Terry es llamado por la Liga de la Justicia Por el Super Boomer Gracias a sus grandes hazañas Es considerado para formar parte del legendario equipo De los Super Amigos Pero nadie lo quiere Ya que solo lo consideran una copia del verdadero Batman ¿Quién pensaría que esas palabras son más literales De lo que ellos piensan? Ups, spoiler Además al parecer esta Liga de la Justicia Está algo alicaída Ya que sus integrantes ni siquiera se consideran un equipo Es entonces cuando Terry descubre ¿Por qué fue convocado realmente? Ya que este grupo de no Super Amigos Necesita un nuevo líder Y Super ya está muy viejito Necesitan que le devuelvan la vieja Gloria al equipo Aunque tal vez quise decir Casi nadie lo quiere Ya que se hace Amigui de Acuática ¿Ya empezamos? A su nueva amiga le sabotearon el acuario Lo cual hace que el agua se caliente Mucho Cocinándola al vapor Después de salvarla Descubren que había un traidor Pam, pam, pam Por lo cual como buen detective Utilizará todas sus horas jugando Among Us Para descubrir aquel impostor Estoy segurísimo que este chiste va a envejecer Muy mal Muy rápidamente El mes siguiente Cuando todos ya se hayan olvidado de Among Us Tal como pasó con los monos que se caen Así es el ciclo sin fin De los juegos de moda Multiplayer Pasajeros Kimba Durante una misión del equipo La nave de Halcón Es atacada misteriosamente Por lo que Boomer y Zoomer Unen sus mentes Y revisan todas las cámaras de seguridad Descubriendo que el impostor Era Superman La única manera de eliminarlo Es consiguiendo los votos De los demás integrantes de la nave ¿Podrán lograrlo? Quédense para averiguarlo Fuera de broma Aquí viene el Among Us total Ya que Terry intenta convencer a todos De que Superman es el traidor Pero todos creen que Terry es el traidor E intenta inculpar al Zupi Como el traidor Para que nadie piense que Terry es el traidor Nuevamente Batman de John Predice el futuro Chúpate esas Simpsons otra vez Sin embargo Todos perdonan a Terry Cuando Halcón aparece vivito y coleando Ya que sobrevivió al ataque de Superman Debido a que no estaba en el avión Porque lo estaba controlando a control remoto Mmmmm Guionazo Luego descubren que Superman si era el traidor Debido a que cuando le preguntaron Que tarea hacía en el momento del incidente Este aseveró que estaba calibrado Un capo de fuerza Cosa que no puede ser Ya que ese campo se calibraba solo Ah pero si es igual En resumen si fue Superman Al menos en cuerpo Ya que su mente y alma Estaban siendo controlados Por Patricia Estrella Intergaláctico Y como tal Aún cuenta como criatura marina Por lo cual Aquamana puede hablar con él Pero mira esa coincidencia guionística Otra vez Esta criatura es un ser ancestral Acuático Quien fue arrebatado de su planeta natal Por un coleccionista Un viejo conocido personaje Que recordarás del video De Superman Taz En el capítulo del boca sucia Este fue rescatado por Superman Cuando derrotó al coleccionista Lo llevó a su palacio de soledad Igual no muy super inteligente Llevar a una criatura totalmente desconocida A un lugar que habitas normalmente Le pasó por Tontín Pero más Tontín Fue la Liga de la Justicia Al entrar más en su base Sin saber que las estrellitas de mar Se pueden reproducir infinitamente Poseyendo a toda la inútil Liga de la Justicia Completita Así que Será tarea de Terry Salvar el día Primero rescatando a Superman Y luego con la ayuda de este Extinguiendo a todos los patricios estrellas Con esto Terry Se gana la confianza total De la Liga de la Justicia Y es invitado formalmente por todos A formar parte de esta Sin embargo Nuestro héroe se da cuenta Que es muy parecido a Bruce Ya que a él Tampoco le gusta jugar en equipo Así que decide seguir Su propio camino Entonces ahora Nos asalta la pregunta ¿Por qué Terry es tan parecido a Bruce? ¿Es solo una coincidencia O hay algo más? Pues esto se responde en el final Real de Batman Bejon El cual no está En su propia serie Si no en el capítulo Número 13 De la segunda temporada De la Liga de la Justicia Ilimitada Ven ya lo vi Aquí han transcurrido 15 años Desde el final de Batman Bejon Y nos encontramos Con un Terry Mamadísimo Quien con tantos pinchazos Se pegó un estirón Y le cambió hasta el caracho Donde Bruno Está aún más viejo Y amargado En cualquier momento Se nos hace polvo Y al parecer Algo del Grinch Se le pegó a Terry también Ya que decide terminar Con su novia Definitivamente Aunque para protegerla Según él También se retira De la Liga de la Justicia Porque los odia Y le bota la taza A una abuela Funadísimo Lo siento Va con esta dama Por respuestas ¿Es realmente Bruce Su padre? ¿O no? ¿O es un clon? ¿O quién sabe Qué guionazo Se van a pegar? Estas sospechas Despertaron Cuando Bruce Necesitaba Un trasplante de riñoncito Y Terry Era un donante Con 100% De compatibilidad Para clonárselo Sospechable Cuando menos Al preguntarle esto A Bruno Solo se hace El interesante Y le dice a Terry Que Tú ya sabes La respuesta No me preguntes Invadido por la ira Va a obtener La verdad De la señora De la taza La gran verdad Es que la abuelita Fue un importante Agente Quien comprendió Que el mundo Necesitaría Un nuevo Batman Cuando Bruce Ya no estuviera Con salud Para portar La capa Y la capucha Y por esto Decidió crear Uno nuevo Literalmente Solo necesitaba Una muestra De su ADN Lo cual Sería muy fácil De obtener Ya que Lo andaba dejando Por toda la ciudad No me refería A eso Men Yo no fui el mal pensado Esta vez Este ADN Con cierta tecnología Futurística Y conveniente Logró inyectarse En el padre De Terry Para que su ADN Se convirtiera En el de Bruno Díaz Y Traspasándolo A su vez Por una cochinada A la madre De Terry Cielos Esta señora Está enferma Y si no fuera poco Intentó convertirlo En Batman Intentando Darle El mismo Trauma De Batman Mandando A aniquilar A los padres De Terry Vieja Te mereces Que te hayan Roto la taza O espera Yo te conozco Punto JPG Sin embargo Terry Aún tenía Cierto resquemor Y resentimiento Contra Bruce Ya que piensa Que no tiene Sentimientos Bueno Tiene razones Válidas Para dudar Por lo cual La ñora Le cuenta Una conmovedora Historia Que prueba Que Bruce Aún tiene Su corazoncito Y siempre Lo tuvo Cuando Brunito Tuvo que Enfrentarse A los Carioca De su tiempo Una de sus Integrantes Estaba rotamente Poderosa Era capaz De cambiar La mismísima Realidad Con su mente Por lo que Batman decide Arriesgar su vida Para detenerla Pero en vez De aniquilarla Batman intenta Convencerla De que desvanezca Sus poderes Antes que La realidad Y tiempo Mismos Se destruyan Por completo Sin embargo Batman descubre También Que también Se acercaba El final De aquella Chica Ya que Aquella Pobre alma Estaba a punto De perder Su vida Producto Del sobre Esfuerzo De su Mente A pesar De todo Batman Logra Convencerla Que desvanezca Sus poderes Al ver Que Batman Se retiraba La chica Le pide Un último Favor Que se Quede Con ella Ya que Tiene miedo De estar Sola Cuando Llegue Su Momento Por lo cual El tiernamente Y de manera Paternal Toma su Mano Para entregarle Paz En sus Últimos Momentos Esto hizo Recapacitar a Terry Y darse cuenta Que tan Gran persona Era Batman Más bien Su Padre Ahora Por lo cual Decide Perdonarlo Y al igual Que Bruce Lo hizo Con la chica Terry Decide Tomar su Mano Y acompañarlo Hasta los Últimos Momentos De su Vida Genial Leaptop De su Mis Ho Gracias por ver el video.